Ahora a California, donde continúa la emergencia por el número de casos de un virus respiratorio que afecta generalmente a los niños. No solo los hospitales están en alerta. Dayanis López tiene la historia. Dayanis, vamos contigo. Buenas noches. A ver, muy buenas noches. Y el Condado de Los Ángeles está en alerta por este incremento de enfermedades respiratorias, por lo que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles pide la colaboración de los padres de familia para evitar más contagios. El Condado Angelino no solo enfrenta un alto volumen de infecciones a causa de la influenza y el COVID-19. Ahora las salas de emergencia y urgencias en varios hospitales hacen frente a una temporada prematura de menores enfermos con el virus respiratorio sinsitial, conocido como RSV. Estamos hospitalizando niños en la emergencia, por lo cual estamos viendo niños con emergencias en el lobby del hospital. De acuerdo a los médicos, la mayoría de menores de edad se recupera en una o dos semanas, pero el RSV puede ser grave para los menores de cinco años, personas de la tercera edad e inmunocomprometidas. La mayoría no tiene ningún problema, un poquito de catarro, moquito y ya estuvo. Pero ciertos niños se pueden agravar y pueden terminar con una enfermedad que se llama bronquiolitis o inflamación de los bronquioles, que son los tubitos pequeños. De acuerdo al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, debido a que los planteles estudiantiles registran un alto número de contagios de RSV, ya que son espacios vulnerables para la propagación de cualquier virus, los padres de familia deben tomar las medidas preventivas siguientes, no enviar a sus hijos a la escuela si están enfermos, enseñarles que deben cubrirse al toser o estornudar con el brazo o un clínex, tener una higiene constante de manos y portar mascarilla dentro del salón de clases o cualquier lugar cerrado. Mi niña siempre, ella siempre la usa, todos los días me dicen, mami, pónteme la mascarilla. Por otra parte, en caso de que su hijo o hija se enferme con este virus respiratorio que es común durante el invierno, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomienda que, si su hijo se enferma, puede darle un medicamento para la fiebre, ya sea Tylenol o Ibuprofeno, darle suficientes líquidos para prevenir la deshidratación, tratar de humidificar el ambiente en su hogar y hacer lavados nasales con solución salina y siempre contactar a su médico antes de dar cualquier medicamento a su pequeño. Y en estos momentos que se pronostica una fuerte amenaza de una triple pandemia a causa del RSV, el COVID-19 y sus nuevas variantes, así como la influenza, los médicos exhortan tanto a adultos como a menores de edad a mantener las medidas sanitarias, así como inmunizarse contra la gripe y el coronavirus. Abel, regreso contigo. Gracias, Ayani. Sí, indiscutiblemente que hay que protegerse.